La conversión a Dios y a la fe en Jesús La conversión es un cambio profundo en la manera de pensar, en la manera de ver la realidad, en la manera de situarnos en el mundo Hay que preguntarnos, ¿qué es lo que tiene verdadero valor en nuestra vida? ¿Lo inmediato? ¿Lo material? ¿Lo sensible? ¿Hasta qué punto julgo e interpreto los acontecimientos según Dios? ¿Me dejo realmente transformar por la palabra de Dios para vivir evangélicamente? ¿Confío más en la gracia de Dios y en la fuerza de su Espíritu que en los poderes de este mundo? La conversión no es sólo la aceptación de unas verdades teóricas, sino un verdadero cambio de vida que supone un corazón nuevo Y una vida orientada y marcada por el seguimiento de Cristo San Pablo continúa Y ahora, miren, me dirijo a Jerusalén encadenado por el Espíritu No sé lo que me pasará allí Salvo que me aguardan cadenas y tribulaciones Pablo va a Jerusalén movido por la caridad A entregar el dinero de la colecta que promovió en varias comunidades En este gesto se ve manifiesta la unidad de la Iglesia que está por encima de la distinción de razas Y corre el riesgo de sufrir el martirio con la certeza de que lo más valioso para él es estar con Cristo Esto nos hace pensar en la importancia de jerarquizar nuestras prioridades Es bueno cuidarnos de los peligros Pero al final, lo decisivo es no separarnos de Cristo Aunque tuviéramos que perder la vida en este mundo Es interesante considerar lo que enseguida afirma el apóstol A mí no me importa la vida Sino completar mi carrera y consumar el ministerio recibido Es importante cuando nos van pasando los años Que no perdamos, hermanos sacerdotes, el celo apostólico Y la alegría de saber que el Señor sigue llamándonos Es normal con la palabra Volver a la intimidad con el Señor en cada etapa de nuestra vida Para perseverar fieles y alegres en este camino Se requiere una renovación constante Sabemos que Dios es fiel y nos dará su gracia hasta el final Por último, los invito a meditar en esta recomendación tan importante Venen por ustedes mismos Y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo los ha puesto Como guardianes para pastorear la iglesia de Dios Que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo Vélez Sperdocio no es una profesión u oficio que hayamos elegido por nuestra cuenta Por gusto o conveniencia Solo Dios nos puede hacer sacerdotes Él nos eligió y nos hace capaces de realizar el ministerio de la santificación Tenemos que cobrar conciencia de esto Y dejarnos conducir por el Espíritu Santo Ser en verdad instrumentos de la obra de Dios Y en segundo lugar Los ha puesto como guardianes para pastorear Guardianes En griego episcopoio Pablo les llama obispos a los presbíteros En este tiempo no eran claramente distintos los ministerios Evidentemente que también hoy Presbíteros y obispos Cumplimos un mismo ministerio El de Cristo Pastor Tenemos la responsabilidad de apacentar De acompañar con amor Hasta el sacrificio Al pueblo que se nos ha encomendado Él se deja matar Con tal de proteger Y de alimentar a los suyos Entrega la vida Alimentar y proteger a los hermanos Es nuestro deber Alimentarlos con la palabra Y protegerlos con la oración Y el compromiso de nuestra vida Hermanos sacerdotes Sintámonos fieles Y sintámonos felices De haber sido llamados A servir a la iglesia Es una vocación exigente Es una vocación exigente Pero hermosa Ciertamente en la vida de la iglesia Hay aspectos negativos Difíciles Pero al final Es algo muy bello Poder vivir en la iglesia Que Cristo adquirió con su sangre Tenemos la tentación de acomplejarnos De no sentirnos santamente orgullosos Y alegres Somos miembros y servidores De la santa iglesia A la que Cristo quiere Hacer partícipe de sus dones Para esperanza del mundo Ante su obispo Renuevan sus compromisos sacerdotales Para construir y edificar la iglesia de Dios Esta renovación expresa también El gozo de ser sacerdotes Y el deseo de serlo todavía más profundamente Configurados con Cristo sacerdote Servidor Y de realizarse plenamente En la unidad de vida Y de ideales con el buen pastor El pueblo acompaña este momento Con su oración Por el obispo y sus sacerdotes ¡Gracias!